temas de Bogotá y de la Nación. Muchísimas gracias. Bueno, queridos amigos, estábamos con el doctor Andrés Forero y nos vamos ahora con un invitado muy especial porque tenemos presupuesto, presupuesto general de la Nación y qué mejor que tratarlo con el gran especialista que el Congreso de Colombia tiene en estas materias con el representante a la Cámara por el Centro Democrático y Departamento de Antioquia, Óscar Darío Pérez. Doctor Óscar Darío Pérez, muy buenos días. Doctor Londoño, muy buenos días, un feliz día para todos. Bueno, doctor Pérez, es muy fácil decir que uno tiene un presupuesto de 405.6 billones de pesos, eso se dice con mucha facilidad y si asignan esos 405 billones de pesos por un lado y por el otro, la pregunta es de dónde los vamos a obtener y de dónde cuando estamos espantando lo que llaman los capitales golondrinas que son los prestamistas que llenan los huecos y cuando tenemos una reforma tributaria que está golpeando el aparato productivo del país que es donde se generan las utilidades gravables. ¿Cuál es su opinión? ¿De dónde van a salir todos estos recursos para cubrir el presupuesto de la Nación? Doctor Londoño, lo primero que hay que mencionar es que esos recursos vienen de un presupuesto que en el año 2022, el que estamos terminando, es de 351 billones, o sea, 351. Entonces la gente se preguntará, ¿y ese salto de 351 a 406 de dónde se dio? Pues ese salto se dio subiendo exactamente 54 billones, porque la economía colombiana el año pasado creció al 10.7%, y en este 2022 estamos recogiendo esos frutos, y en este año 2022 estamos recogiendo los frutos del crecimiento del crecimiento del primer semestre de este año, gobierno duque de 9% de crecimiento económico, y consecuencialmente pues hay un mayor valor del recaudo, un valor mayor en más de 26, 27 billones de pesos. Y adicionalmente, pues Ecopetrol, en los primeros seis meses de este año, dio 17.5 billones de utilidades, cuando en el año 2021, todo el año, dio 16.7. O sea que la olla no estaba tan raspada como como cerrar, salieron a rasgar las vestiduras algunos, y de ahí se ha podido financiar esa diferencia presupuestal enorme, son 53 billones de pesos. Ahora, ¿de dónde vamos a obtenerlos? Porque eso tiene que estar en relación con los recaudos tributarios que vamos a tener. Si tenemos al frente una reforma tributaria, que tiene unas falencias estructurales muy graves, porque frena de mano el crecimiento económico. Ya de por sí, bastante nebuloso, por lo que podemos percibir el año 2023, pues hay una ola recesiva en muchos países del mundo, en Estados Unidos, en Europa, en Asia. Ese avasallamiento, esa invasión de Rusia contra Ucrania, pues tiene unos efectos enormes. Eso ha causado también como consecuencias de la pandemia, aún no superada, unos altísimos niveles de inflación en el mundo y también en Colombia. Pero es que en Colombia le hemos ayudado a la inflación con unas medidas internas absolutamente desbordadas, unas medidas internas, por no decirlas, alocadas. Entonces, la inflación ha sido un contribuyente para esa enorme incertidumbre en que nos encontramos. Y si en Colombia fue como si fueran pocas todas esas causas, no olvidemos que lo que ellos llamaron el estallido social, lo que son las primeras líneas, que ayer parece que las revivieron con lujo de detalles. Esos bloqueos, ese cierre de Buenaventura durante 40 días, pues también trajo su cuenta de cobro. Nosotros dejamos de crecer cerca de tres puntos por eso. Y hay un encarecimiento de los alimentos en buena parte por eso. Un huevo, por ejemplo, los huevos, los famosos huevos, ¿se acuerdan cuando el ministro Carrasquilla? La inflación de los huevos ha crecido un 30% y la inflación de los alimentos un 26%. No se nos podrá olvidar entonces que los galpones del Valle del Cauca fueron saqueados y que no pudieron entrar los alimentos para los animales y murieron millones, millones de aves, 20, 30 millones de aves, cuántos millones de cerdos, cuántos de peces que se quedaron sin alimento porque cerraron a Buenaventura. Ah, sí, con el estallido social ese que todo el mundo todavía sigue aplaudiendo. No, todo el mundo no, qué pena. Algunos, algunos siguen aplaudiendo y aún piden en la ley de orden público, dice, artículos que salieron por arte de vivir y bloquea lo último, artículos que salieron ahí que dice que para que el presidente de la república tenga todas las funciones constitucionales y legales para liberar, para perdonarles semejante agravio de haber capturado a personas que incurrieron en delitos protegidos dentro de una marcha que la marcha pacífica, por supuesto que está protegida. Entonces todas esas cosas juntas, doctor Londoño, nos hacen ver un panorama del año 2023 muy, muy nebuloso, muy gris. Y si a eso le agrega a usted que el presidente Petro todos los días trata de violentar la independencia del Banco de la República, criticando sus decisiones. No, es que la tasa de interés no ha servido para controlar la inflación. Claro que sí ha servido, si no tuviéramos ese instrumento, ¿de qué tipo de inflación estaríamos hablando? O es que a ellos les gustan las inflaciones tipo Argentina que son del 100% o tipo Venezuela que esas no son en porcientos, esas son en miles o diez miles o cien miles porcientos. Yo no sé si es que se acostumbró a esos números, pero el Banco de la República con su independencia es una prenda de garantía, de certidumbre, de confianza de los mercados internacionales en Colombia. Entonces, ¿de dónde salieron los recursos? ¿De dónde van a salir? Pues de la inercia del crecimiento económico del gobierno anterior. Yo realmente vivo preocupadísimo, doctor Londoño, porque vamos a tener, y además de todo eso le agregan una reforma tributaria. Entonces vivo preocupado porque vamos a tener unas finanzas muy tormentosas en el año dos mil veintitrés, y usted sabe que la fórmula para cuando hay esas crisis nacionales e internacionales, porque es de los dos, pues lo que prima es la austeridad en el gasto, lo que prima es una mayor lucha contra la corrupción, lo que prima es invertir bien cada peso, no crear entidades, disminuir mejor su tamaño, es decir, entrar en un grado de austeridad, pero de verdad, la verdad, para no dejar inflar, no dejar crecer ese déficit fiscal y esa deuda pública como porcentaje del PIB. Pero no, lo que se pronostica es creación de nuevos ministerios y creación de nuevos subsidios y transferencias monetarias, que los jovencitos que estén en la delincuencia o que estén al borde de estar en la delincuencia, vengan a mí, que yo les entregaré un subsidio de ochocientos mil pesos mensuales y gasto para arriba, gasto para abajo, fiestas, derroches, roches, eso es lo que se percibe, y así si no se maneja una crisis como la que se avecina. Doctor Oscar Darío Pérez, el dólar está disparado, y disparado a unos niveles pues que no habíamos llegado antes y eso es normal, que con el correr del tiempo el dólar tenga un incremento, pero a unos niveles que no nos habíamos soñado. Hoy empezamos en más de cuatro mil ochocientos pesos la tasa representativa del mercado. ¿Eso qué significa? La gente tiene miedo, las perspectivas son malas, las invasiones de tierras están produciendo su resultado, las perspectivas de la reforma tributaria están disuadiendo a la gente, porque Petro ha resuelto que el culpable de todo es los Estados Unidos, y que los Estados Unidos están tomando decisiones que nos perjudican. Díganme, ¿qué opina? Es que esa siempre ha sido la estrategia de la izquierda, es buscar un responsable, siempre hay que buscar a quién echarle la culpa. Aquí internamente ya buscaron, echémosle la culpa a, pues, ¿a quién? Al Banco de la República, echémosle la culpa al gobierno anterior, que nos dejó la olla raspada. Hay que echarle la culpa a alguien, y también externamente necesitamos un culpable. ¿Y a quién más que buscar a los Estados Unidos? Ese no es el país que encuentran como, pues, como refugio para echar responsabilidad a esto de los dictadores. Cada que usted escucha a Maduro no le escucha echándole la culpa de su situación, de la situación de su país, a los Estados Unidos. Y si usted coge a Ortega y hace lo mismo, y Putin, y todos le echan la culpa a los Estados Unidos. Esa es la estrategia de tener un responsable, o sea, un responsable al que puedan ellos siempre echarle la culpa porque ellos nunca la tendrán. Entonces, el dólar, bueno, el dólar es el producto de muchísimas cosas. Hagamos un análisis pequeño. En los 60 o 60 y puntas de días que lleva este gobierno, el dólar ha crecido cerca de mil pesos. En los cuatro años de gobierno de Duque, cuatro, cuatro años, creció más o menos lo mismo. Mil pesos. O sea que ahí tienen en 60 días lo que el otro se demoró cuatro años. Y ahora la gente no calcula. La gente que nos está escuchando mucho dirá, ay, ¿ese dólar a mí qué me importa? Me importa y mucho. Una gran porción de las importaciones de nosotros son alimentos. Alimentos. Y esos alimentos importan en buena parte, pues, primero porque no los producimos aquí competitivamente. Entonces vienen más baratos de afuera. Al venir más baratos de afuera, se compran. Unos porque no los producimos nosotros tampoco, porque no tenemos, digámoslo, climas y tierras para esos productos. Como los cereales, una serie de productos que son de países que tienen estaciones. Otros porque realmente, bueno, resulta muchísimo más barato comprarlos afuera. Todos esos alimentos van a subir. Y si suben los alimentos, pues, sube la inflación. Como si no fuera poco, pues, el impuesto tan grande que es la inflación para los pobres. ¿Qué más pasa con ese dólar tan grande? Pues que todos los bienes que nosotros tenemos aquí en Colombia valen menos. O sea, todos los días nos estamos empobreciendo. En la medida en que sube el dólar, nosotros nos estamos empobreciendo. ¿Quiénes se benefician? Los exportadores. Es decir, Colombia, que puede ser un país muy exportador, se puede beneficiar mucho. ¿Qué es lo que más exportamos nosotros? En un 40%, 45%, petróleo y carbón. Y ese es el que no les gusta que produzcamos. Por puras razones ideológicas. O sea, no exportemos carbón. Es que no busquemos carbón, ni busquemos petróleo, ni busquemos gas. No, no lo busquemos. No lo necesitamos. Porque vamos a aportarle a los gases de efecto invernadero. Este país se va a volver en el gran, la gran bandera del mundo. ¿Sabe cuánto contaminamos nosotros con los gases de efecto invernadero en el mundo? El punto 4. Punto 4. Es decir, es imperceptible. Y de ese punto 4, tú en Londoño, el 60% son por deforestación de la selva, que todos sabemos por qué deforestan. Para sembrar coca, en algunos y en otros casos para ganadería. Y por malas prácticas agropecuarias. Malas prácticas agropecuarias. El 60% de esa contaminación del punto 4 se explica por eso. Entonces, lo que han aplicado a esta es ideología pura. Pura y dura. Y ahí tienen en la reforma tributaria a punto de extinguir el sector de hidrocarburos y de gas. Miren, nosotros consumimos gas que producimos los colombianos. A 4 dólares con 70 centavos la molécula de dólar. Esa misma molécula en Europa hoy está valiendo 60, 70 dólares. Y a nosotros nos vale 4.7. A eso es a lo que estamos renunciando. Al gas de nuestra gente, que lo tenemos por montones, por sobra. Ahí Ecopetrol acaba de encontrar dos pozos offshore, es decir, en el Caribe colombiano, que van a producir una enorme, enorme cantidad de gas que nos puede dar seguridad. Seguridad energética por otros 10 o 15 años más. Pero no. Ecopetrol era primera víctima de toda esta reforma tributaria locada. Entonces, qué contradicción. Ya no más exploración. Todos los economistas que los apoyaron a ellos ya se les vinieron encima. Todos, Rudolf Holmes, Kalmanovic, todos, por Dios, no cometan esos errores. Y uno encuentra a las ministras con esa audacia y con esa imponencia y con esa grosería. ¿Qué fue lo que no me entendió? ¿Cómo así? Eso lo preguntó la viceministra en el Congreso de Naturgás. ¿Cómo así? ¿Qué fue lo que no le entendimos? Lo que no le entendimos es la tozudez. Lo que no le entendimos es la ignorancia. Lo que no le entendimos es la ideología. Lo que no le entendimos es la irresponsabilidad. Eso fue lo que no le entendimos. Y entonces, aquí en este país, mi doctor Londoño, con las posibilidades de aprovechar este dólar caro para poder traer bastantes recursos a este país y paliar la situación financiera. Entonces, ni por las exportaciones vamos a lograr neutralizar los efectos de este dólar en Caramago a estos niveles. Otro efecto, deuda pública. Hace dos meses, en deuda pública, estábamos más o menos en 400 billones de pesos. Con el dólar, con la sola movida del dólar a estos niveles, eso se nos subió a 480. Es decir, 80 billones más de deuda pública. ¿Por qué? Porque los trinos del presidente, las emotivas declaraciones de sus ministras y el doctor Ocampo tratando de apagar ese incendio, haciendo las veces de bombero, no ha sido capaz de apagarlo totalmente. Todavía las llamas están prendidas y los mercados internacionales simplemente no traen la inversión al país, simplemente alejan sus proyectos y nosotros nos quedamos con nuestro dolor, con nuestra tristeza y con nuestra pobreza. Y con el triste consuelo de decir que la culpa de todo lo tienen los Estados Unidos y que los Estados Unidos están vaciando nuestra economía y que cuando toman decisiones no piensan en nosotros, sino que toman las decisiones egoístas que a ellos les convienen. Hágame el favor, hágame el favor. Bueno, doctor Oscar Darío Pérez, ya lo anunció el presidente Petro, que el año entrante será un año de recesión en Colombia, ya lo anunció el mismo presidente Petro. ¿Y con qué entonces se va a llenar este tanque inmenso del presupuesto nacional? ¿Con qué se va a llenar en una época recesiva? Doctor Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, como siempre, gracias por sus luces, gracias por su talento, gracias por sus explicaciones. Muchas gracias, doctor Londoño, a usted. Sí, y como usted lo dice, el mismo gobierno pronostica un año muy difícil y nosotros, él con los instrumentos para hacerlo menos difícil, por el contrario, lo agravan todavía más. Se les olvida, por ejemplo, que en Colombia todos los días un millón setecientos mil personas cocinan con leña y ahora sí que las pudiéramos poner a cocinar con gas, pero no al gas, digámosle gas. Muchas gracias, doctor Londoño. ¿Qué tal eso? ¿Qué tal eso? Al gas, digámosle gas y vivimos del gas. Y necesitamos el gas. Y Europa se había comido ese cuento de que era mejor que el gas lo produjera Rusia y ahí están los resultados. Ahora estamos en lo mismo, que el gas lo produzca Venezuela y entonces ya verán los resultados que tendremos. Oscar Darío Pérez, representante a la Cámara por el Centro Democrático Departamento de Antioquia, estaba con nosotros en La Hora de la Verdad. Siete de la mañana, cuatro minutos.